... Aunque la Casa Blanca diga que todo está perfecto en la frontera, todos sabemos que ese no es el caso. La pregunta es, ¿quién puede hacer algo para controlar este caos en nuestra frontera sur? ¿Y cómo se pueden hacer cumplir las leyes o crear nuevas leyes de inmigración? Continuamos este especial con el senador Marco Rubio. Y además de la frontera, vamos a hablar sobre la base de Homestead y de los chinos. Hay muchos desarrolladores que le tienen echado al ojo a la base de Homestead, aquí al sur de la Florida. Y muchas personas quizás ni sepan que en Homestead tenemos una base militar. Usted se ha opuesto al igual que el senador Rick Scott, los dos senadores de la Florida. Porque esa base es importante, ¿no? Primero, la base, en mi opinión, va a ser importante. En este momento es una base de reserva, pero en su época fue una de las bases más importantes que tenemos en este país durante la Guerra Fría, después de la crisis de los misiles en Cuba. Y creo que vamos a despertar en un momento y vamos a ver que estamos viviendo en una región, Dios no quiera, pero posible, en que los chinos tienen bases en el hemisferio. Porque hay una base naval china en Cuba, hay una base naval china en Nicaragua, hay una base naval china en una isla en el Caribe, y nos va a necesitar tener esa base. Número dos, se trata del tema de los Everglades. Para completar el programa, la importancia de los Everglades no simplemente son los Everglades, es el fluido de esa agua tiene que llegar a la bahía de Florida, o empezamos a ver los impactos en los callos, en las costas y lo demás, que tienen un impacto económico. La clave para terminar el proyecto de los Everglades son esas tierras en el sur. Si ponen un aeropuerto comercial con un centro de Amazon de trabajo y empiezan a desarrollar eso, eso va a crear conflicto directo con ese proyecto de los Everglades, y le van a venir y le van a decir, ya es imposible completar eso, porque ahí hay actividad comercial y no podemos hacer nada que vaya a hacerle daño a esa actividad comercial. Así que yo no puedo apoyar ese proyecto, yo no estoy en contra del desarrollo, pero a la misma vez tengo que pensar primero en la seguridad nacional de Estados Unidos y segundo el bienestar de la economía de Florida. Y si no terminamos los proyectos de los Everglades, le va a hacer un daño terrible a la economía de la Florida. Porque lo disfrazan de trabajo, más empleo. Bueno, y le diré que es posible traer esos empleos, pero eso tiene que hacer en otro lugar. Aquí tenemos otros lugares y otros sitios donde se puede hacer. No entiendo por qué tiene que ser ese sitio. Y también el Amazon siempre, que es la compañía clave en todo esto, siempre hace promesas de muchos trabajos, pero estamos viendo que no cumple muchas veces con esas promesas que hace. Y a la misma vez, eso va a traer todo un problema de tráfico. ¿Cómo van a llegar las personas? ¿Dónde van a vivir esas personas? ¿Van a tener que vivir cerca ahí o van a tener que aumentar el cargo sobre el tráfico para llegar de donde viven acá hasta allá? Así que, pero yo creo que eso de trabajo en la construcción, a corto plazo, posiblemente. Pero lo que es Amazon, la compañía, ellos siempre prometen muchos trabajos y después realmente la cantidad de trabajo que crean es mucho menos de lo que prometieron en un principio. Eso ha sido el historial de esa compañía. ¿Cuán importante es para los republicanos tener control de la Cámara y del Senado? Es la única manera de balancear esta administración en los próximos dos años. En este momento, si no fuera por dos demócratas que han dicho que no están en contra de quitar esta regla del Senado llamado el filibuster, que requiere 60 votos, si no fuera por esos dos demócratas, Joe Manchin y Kyrsten Sinema, los demócratas ya hubieran pasado, se hubieran gastado no sé qué cantidad de dinero, hubieran pasado toda serie de locuras en la ley. En fin, esa es la amenaza que estamos viviendo. Y no sabemos nunca si esos senadores van a cambiar de mente por presión política o lo demás. Incluso ya vimos que Manchin cambió de mente con este tema de esta ley que pasó. Entonces, la única manera de controlar, de bloquear lo que quiere hacer Joe Biden en la extrema izquierda es tener un Congreso republicano que puede impedir que esas cosas se conviertan en ley. También va a cambiar el tipo de personas que están nombrando a estos puestos. En este momento ellos pueden nombrar a las personas más radicales que uno se pueda imaginar, porque saben que tienen los votos en el Senado para confirmarlo. Al perder el Senado ya no pueden nombrar personas radicales. Van a tener que nombrar a personas más moderadas, personas aunque sean normales, en vez de personas raras, que lo que ponen son ideas. En muchos casos tuvieron, hemos visto personas nombradas a puestos que son marxistas, abiertamente. Tuvimos una persona nombrada que tuvieron que ya era mucho hasta para algunos demócratas poder votar por ella, pero ya había escrito por años que ella miraba mucho el sistema soviético de banco. Así que ese es el tipo de personas que están nombrando a estos puestos y que hacen donde el 90% de lo que pasa en el gobierno federal pasa al nivel de la burocracia. Y estas son las personas que están poniendo en esos puestos tan importantes. Nos quedan tres meses para la elección. Se están gastando muchos millones de dólares diciendo que usted no va al trabajo y que además de eso está en contra de la policía, pero evidentemente hay muchas agencias policíacas y sindicatos que lo apoyan a usted. Pero su oponente, la señora Demons, alega que como jefe de policía ella va a resolver las cosas. ¿Cuál será el estilo de estos últimos meses? Bueno, es importante dejar claro la verdad y lo que es cierto. Lo que es cierto es que yo he estado en el Senado ya por casi más de 10 años. No soy yo el que lo digo, lo han dicho dos o tres organizaciones, que yo soy el senador que más ha logrado en todos los Estados Unidos. Incluso yo he pasado más leyes bajo un presidente demócrata en un congreso demócrata que lo que haya pasado en seis años. Val Demons, mi oponente, ha estado en el congreso por seis años. Jamás, ni un proyecto de ley de ella se ha convertido en ley. Jamás, ni uno. Y la cantidad que yo tengo, y son leyes que yo he pasado importantísimas sobre China. Bueno, a mí me han sancionado en China. A mí me mandaron a matar desde Venezuela. La ley que impide la entrada de productos hechos por esclavos en China, los Uyghurs, es mi ley. Dos leyes de veteranos, tres leyes ahora de veteranos, que para ayudar a los veteranos son mis leyes. El plan PPP, que fue la intervención en la economía que más logró en la historia de este país. Una ley que yo escribí personalmente y ayudé a implementar. En fin, yo creo que cuando uno compara mis récords de trabajo con lo que ella no ha hecho absolutamente nada, los votantes van a entender eso. Y también van a entender lo siguiente. Ella era policía. Se fue a Washington. Se quiso, ella quería que Biden la escogiera como vicepresidente. Se tiró a la extrema izquierda y empezó a criticar a la policía. Ella estuvo en la lista, hizo todo tipo de escritos criticando a la policía, hablando de que bien pensado era el plan de Minneapolis de quitarle fondo a la policía, de qué lindo era ver las personas salir a la calle a quemar a las ciudades. Ella se tiró a ese lado, traicionó a la policía. Una cosa es no ser policía nunca. Otra cosa es ser policía, saber el peligro de que hay que ser policía, pero por razones políticas, entrar en la política y convertirte de extrema izquierda. O sea, mi oponente vota con Nancy Pelosi 100%. Ella jamás ha votado en contra de algo que le ha pedido Nancy Pelosi. Y es por eso que hemos visto que 57 de los sheriffs de este estado, 57 de los 66 que son electos, me apoyan a mí. Y ninguno le apoyan a ella. 57 me han apoyado a mí. Me han apoyado a mí porque saben que ella ha traicionado la policía y que no confían en ella. Ella votó a favor de una ley que le pidió a Pelosi que votara, que le permite ponerle demandas directamente en contra de un policía que no tiene dinero para pagar una demanda y abogado y todo lo demás. Ella apoyó todas esas cosas. Por eso que me apoyan a mí la policía. Sí, que pierdan la inmunidad. Pero una cosa es una persona loca de extrema izquierda que piense eso. Otra cosa es una persona que fue policía, que vivió eso, y que entonces le esté traicionando a la policía, apoyando ese tipo de cosas, y dando credibilidad al argumento de la extrema izquierda. Porque cuando ella dice, yo fui policía, ella lo que le está dando es credibilidad a estas ideas peligrosas de la extrema izquierda. Así que por eso hemos visto tanto, todas las agencias de policía de este estado, todos los sindicatos de policía me han apoyado. En este momento, ¿hay posibilidades de que haya movimiento en el Congreso? Ustedes están en ciertas vacaciones, pero regresan antes de noviembre y después de noviembre. ¿Usted prevé algo sobre la frontera? Por ejemplo, que hay una desorganización absoluta. Nueva York está abrumado. El gobernador de Texas sigue enviando... No, yo bajo Biden no creo. Mira, mi oponente Val Demings dice que lo que está pasando en la frontera es normal, que no es nada nuevo, que esto siempre ha existido. Incluso ella ha dicho en algunas épocas, ella ha dicho que hay más gente saliendo del país que entrando. Aquí todos los días se presentan 7000 personas. Mira, aquí esta es una comunidad de inmigrantes, aquí todo el mundo viene de otro lugar. Es imposible vivir en Miami, imposible vivir en Miami y no conocer a inmigrante, porque todo el mundo lo es o es hijo de un inmigrante. Esto no se trata de la inmigración. Esto se trata de la inmigración ilegal, descontrolada, un caos que es lo que existe hoy en la frontera. Aquí todos entendemos el sufrimiento de esos pueblos, pero este país no puede ser un país que asume aquí millones de personas todos los años. Este año más de dos millones de personas van a entrar a este país ilegalmente. Entonces, ¿quién paga eso? Las comunidades, con el tráfico, con las escuelas sobrepobladas, con los hospitales, con largas esperas, con los servicios sociales, con el peso. Eso no lo están pagando la gente esta. Por eso que uno se ríe, ¿no? Cuando llegan de Texas a Nueva York un grupo de inmigrantes que lo están mandando el gobernador, entonces empiezan a quejar en Nueva York. Claro, es muy fácil para ellos estar a favor de una frontera abierta porque no le hace impacto a ellos. Pero cuando empiezan a sentir el impacto, entonces sí empiezan a quejarse. En fin, esto aquí es muy fácil. Tenemos unas leyes de inmigración. El que entre o venga legalmente lo vamos a recibir con brazos abiertos. Si no vienes legalmente no te vas a poder quedar. Eso no es solamente sentido común. Eso es la ley en todos los países. México tiene leyes migratorias, Canadá también. Este se va a convertir en el único país del mundo que tiene leyes pero no las va a enforzar. Entonces estás invitando a que vengan muchas personas. Pero la administración no quiere tocar eso. Ellos lo están ignorando por completo. Y incluso nos han dicho que eso está bajo control cuando sabemos que no lo es. Al regresar, vamos a hablar con ustedes sobre las lecciones que no queremos aprender.